¡Bienvenidos una vez más a nuestro segmento Pequeñas Voces! María José, estoy muy emocionado de volverte a ver a vos desde tu casita. Y chicos, aquí en nuestro segmento Pequeñas Voces estaremos hablando sobre lo importante que es fortalecer nuestras habilidades. Pero para eso tenemos una invitada especial, ella es Andrea Lucía y nos va a estar compartiendo cómo desarrolla sus habilidades. Hola Javier, amigos y amigas que nos están viendo en este programa. Les comento que con mi familia hemos realizado diferentes actividades en casa. Por ejemplo, hemos armado rompecabezas, hemos jugado en el patio y con juegos de mesa. Además, hemos elaborado manualidades y proyectos como slime, de reciclaje o pulseras, viendo tutoriales en YouTube. En familia hemos realizado noches de cines y de lectura. También he aprovechado el tiempo para recibir clases de piano en línea, dibujar y pintar. Espero que alguna de estas actividades te sirva como opción para divertirte con tus padres, hermanos o con un familiar con el que compartes diariamente. Te recomiendo que dejes volar tu imaginación y seguramente con las habilidades que tienes y los recursos que hay a tu alrededor, encontrarás muchas actividades por hacer que te permitirán divertirte y distraerte en casa. Que tengan un buen día. ¡Adiós! ¡Qué bonito, Andrea! Que así hayas inspirado a miles y a miles de nuestros espectadores, o sea, nuestros amiguitos y amiguitas que nos están viendo. Bueno, fíjate que yo siento que los niños se identifican mucho con vos porque pues pueden hacer muchas actividades. Y bueno, a lo largo que hemos hecho esto y les hemos mostrado qué es lo que estamos haciendo en casa, hay algo que no les había contado y ahora es que he aprovechado este tiempo para elaborar contenido para mi canal de YouTube. Y les invito a que me vayan a seguir. Te invito a vos, Andrea, y a vos, Javier, para que me vayan a seguir. A mí somos más. Me pueden ayudar como Camila Sosa y pues estoy súper, pero súper emocionada. Me ha dado la oportunidad de mejorar mi contenido. No mejorar, sino crear contenido que a la gente le guste. De hecho, ahorita estoy trabajando, bueno, editando mi primer video. Para que es un video sorpresa, básicamente. Que creo que a muchos de ustedes les va a gustar, igual que a mí. Entonces, pues, siento que esta va a ser una buena oportunidad para todos nosotros de abrir nuestros canales, abrir cuentas en aplicaciones, hacer de todo. Entonces, hasta acá llegamos en nuestro segmento Pequeñas Voces.